Las autoridades colombianas implosionaron este domingo el edificio que era sede del Ministerio de Defensa en Bogotá desde hace 59 años por una falla estructural y con lo cual se inicia el proyecto Fortaleza, con el que se prevé construir allí un nuevo complejo administrativo para las fuerzas militares. Para la implosión fueron utilizados 433 kilos de Indujel, un explosivo colombiano que fueron incrustados en 1.889 perforaciones ubicadas en 533 columnas de la estructura. El edificio derribado ubicado en el Centro Administrativo Nacional CAN tenía 74.260 metros cuadrados y se estima un volumen de escombros de 222.780 metros cúbicos. El gobierno prevé adjudicar el próximo 15 de julio la construcción del edificio Fortaleza, una licitación en la que solo podrán participar constructoras colombianas. Se espera que la construcción del proyecto Fortaleza cree 7.000 empleos anuales.